El corrido de Chalino en los corridos recientes con su compa Gerardo Castillo Y dice así Quiero tomar con quien me quite la vida Denme a un tecate, salud por mi despedida No digan nada, ya que vienen No se asombre Y considere que van a matar a un hombre Tienes razón, yo también me enojaría Y los fusilos, si la mujer fuera mía Díganle al viejo que aquí me vienes de frente Y si le debo, hoy le pago con mi muerte Por las lejanas se dieron cuenta Quién era, sabía en la muerte Cuando te tocaste lleva Y en una nota Y de su fin Maderla Dije Tanto cuidarme Pa' no más así perderla Quince de mayo O vi quitarse el sombrero En el bugambilia Estoy a la nieve este enero Ay, los amables Al cantante Ya no vieron Y el dieciséis Culiacán lo hizo de nuevo Fui de los suyos Hice bien lo que se siente Se acabó el bote Y también mi buena suerte Hice corridos Pero ahí les encargo el mío Y me disculpan Por favor Condone mi Dios Tenga mi amigo Le voy a prender mi arma Y me lo pida No les puedo dar la espalda Y él dijo yo Porque se está Siendo tarde Pa' que presuman Tómate a Chalino Sánchez ¡Oye! ¡Oye! Gracias.